Una de las historias más lindas y de las primeras que uno aprende es la de Grisel, ¿no? Bueno, otra historia, ¿no? Historias de amor, qué lindo. Historias lindas de amor, que en un momento fueron complicadas y tuvieron un final más o menos feliz. José María Conturzi, a instancias, otra vez nombró a Nelly Omar. José María Conturzi estaba enfermo, muy enfermo de su salud, estaba cuasi tuberculoso. Y le recomienda Nelly Omar que se vaya a Córdoba, que ahí tenían unos amigos que tenían una hostería y despacho de combustible, en Capilla del Monte. Y bueno, y se va el hombre a curarse y a enfermarse más todavía, porque Conturzi estaba casado, con familia en Buenos Aires. Y allá conoce a una joven hermosa, Susana Griselda Villanó, muy jovencita. Y se enamora, y se enamoraron, pero quedó en eso. Conturzi se volvió, escribió el tango, le puso, la escarachó, porque le puso Griselda y todo. Había parado allá, o sea, quedó. Conturzi quedó escribiendo siempre una temática tanguera dentro de ese desamor que no podía ser. Y entre esos tangos se escribió uno con uno que es de mi pueblo, que es Omar Maderna, que se llama La noche que te fuiste, nada más y nada menos. Y bueno, Susana, o Griselda, se casa, tiene una hija y se separa. No le fue bien con su matrimonio. Y con el tiempo se entera que Conturzi había enviudado. Y seguía enfermo Conturzi en los años 60. Y lo viene a buscar, se casa y se lo lleva a Portugal. Hasta que muere. O sea que el final, ya de grandes, el reencuentro, fue así. Sí, no duró mucho, creo que duró 6, 7 años, pero finalmente pudieron concretar la unión. Y Griselda murió hace pocos años, muy viejita. Era de Huaminí, como en el yomar. Yo un día fui a Capilla del Monte y busqué en el cementerio de su tumba y me dijeron, no, acá no hay nadie con ese nombre. Y ubiqué la nieta y la habían cremado, como ella había pedido, y que tiraran sus cenizas en la laguna de Huaminí. O sea que allí está el Griselda. Pero hoy está con todos nosotros. No debí pensar jamás en buscar tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día lo encontré. Y con mis besos te aturdí, sin importarme que era buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví, que amarga fue tu pelea. No te olvides de mí, de tu griselda. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, ¿por qué no te olvidé? Y te acuerdas de mí, griselda. Y me faltó después tu voz y la luz de tu mirar. Y como loco te busqué, pero ya nunca te encontré. Y entre otros besos me aturdí, mi vida toda fue un engaño. Crecerá, griselda. No te olvides de mí. No te olvides de mí, de tu griselda. Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu griselda. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, ¿por qué no te olvidé? Ni te acuerdas de mí, griselda. Ojalá, griselda. Ojalá, griselda. ¡Gracias!